Saludos mis queridos amigos sean bienvenidos a este unboxing el día de hoy nos vamos a tapar una cajita nueva si no me conoces soy Rafael Monzón para este el día de hoy vamos a abrir sobre esta caja este producto para el que hace cuáles son las ventajas que nos dan si da precio por nuestro dinero que hemos dado para este producto y si vale la pena así que no te pierdas este unboxing en este canal y nos vemos en el intro ahora mismo y nos vemos en el video un saludo bien mis queridos amigos como vieron en el unboxing nos mandaron un producto parece una llama de fuego un encendedor no sé lo que es un sucionador un producto que realmente parece que es de belleza no sabemos que es vamos a destaparlo ahora mismo y te voy a decir que contiene que es lo que trae y dice aquí blackhead remover así que vamos a ver no te pierdas y vamos a destapar esta bella caja que nos enviaron y te adiós no te pierdas y vamos a destapar esta bella caja que nos enviaron y te adiós bien mi queridos amigos por fin vamos a prender el producto aquí como lo estás viendo vamos a presionar aquí la parte de abajo y presionarlo rápido y así es que prende señores que te adiós con un clic rápidamente y como lo estás viendo, entonces vamos a probar esta primera boquilla que se encuentra ahí, está en el volumen número 2, como está bien también tiene el volumen número 3 y vamos a probar el volumen número 1, vamos a probarlo ahora mismo ya mis amigos me han acercado un poco más a la cámara para que me puedan ver, a ver si tengo alguna espinilla o algo y pueda ver que me está jalando la piel señores, esto parece señores, esto es peor que una vaina rara que chupa la piel, increíble señores, señores duele un poco, pero me está jalando todo, ahí, con marcas, un chin rojito y eso que está en la velocidad número 1, vamos a probar señores entonces otra velocidad, vamos a apagarlo, vamos a probar la velocidad, este es el hoyo como les dije más grande, vamos a probar el siguiente, señores me dejó doliendo un chin esto, vamos a probarlo, lo más cosa es que tenemos que probarlo, pero más nada señores, se siente un poco más lisa la piel, si, vamos así, vamos a poner otra vez en el nivel número 1 para no que me esté matando tanto, se pasa lentamente señores aquí para poder limpiar lo que es la piel, realmente es un chupador de piel, de espinilla, de grasa y todo, si lo quieres usar, como lo están viendo, miren, como me jalan, y me deja un poco la marca, pero estoy viendo que está sacando la grasa. Y veo efectivamente señores, en la orilla veo un chin de grasa que me está sacando este succionador, vamos a pasar otra vez por aquí, que usualmente la nariz que se viene de grasa hacia la nariz. Y efectivamente señores, vemos que está funcionando correctamente, como ustedes ven, un chin de grasa ahí en la boquilla y veo que realmente me está gustando porque no hay que primirse la cara, no hay que dañársela, no hay que realmente dañarse la cara con las uñas y el fin de las uñas, mis queridos amigos, se acabó con esto. Este producto es el chupador de piel, de cara, grasa, no sé cómo ustedes le quieran llamar, pero para mí es una vaina rara que me ha gustado mucho y vamos a seguirlo probando señores. Vamos a ver aquí. Para esos lugares que son incómodos, bueno yo no tengo tanta grasa pero actualmente es en la nariz, no está sacando nada porque realmente en la cara no tengo mucho. Aquí por casualidad tengo, miren, una bolita, vamos a decir la saca, una espinilla reciente que me salió, la sacó, sacó un chin, vamos a premiar otra vez, ahí está, cambiando. Si no sale porque está verde todavía, a los amantes de las espinillas. Vamos a ponerle en el Dierdre, en el máximo poder para que la saque. Y señores, ahí está, todavía la espinilla está muy verde, vamos a pasarla otra vez por la nariz. Y ya está, todavía la espinilla está muy verde. Bien mis queridos amigos, como ustedes pudieron ver realmente, esto es lo más relajante, es muy chulo, realmente me gustó bastante como funciona, absorbe y te limpia la cara, lo voy a usar todos los días, realmente me gustó bastante, fácil de usar, mira las boquillas que tenemos, así que espero que te haya gustado mis queridos amigos, después de esto las boquillas se pueden sacar, se pueden lavar como bien lo podemos hacer. Y realmente no pierdas tiempo, vaya al link de abajo que te dejo en la parte de abajo para que lo vayas a buscar en Amazon a un precio super barato, electrónico para que te pueda limpiar la cara, se acabó ya las uñas, se acabaron sacar la ingeniería con las uñas, visitar a un profesional para que te exprima con las uñas, esto es lo mejor que hasta el momento ha aparecido en el mercado, mejor que un profesional de foliador, voy a usar tus cremas de foliadoras, tus cremas para digatarte de las tres a la cara y todas las cosas que te cuidaba la cara, más este aparato que no te va a dejar como bien vieron, ninguna, no te va a dejar rasguño, no te va a dejar morado, no te va a dejar nada, a mi no me lo dejó, lo probé todas las boquillas que tienen, todas las funcionalidades y espero que te haya gustado mis queridos amigos, suscríbete a este canal, dale like, déjame tus comentarios en la parte de abajo y déjame cualquier información que acerca de este producto que has tenido para ventas al detal o ventas al formayor, me dejas saber para hacer los negocios contigo, así que nos vemos en el próximo unboxing y dale like y cuídense mis queridos amigos tecnológicos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!